Aumenta la preocupación por la nueva variante Omicron del coronavirus. Reino Unido, Alemania, Italia y Bélgica reportaron casos el fin de semana. También se han detectado en Hong Kong, Israel y Botswana. En Holanda, 61 pasajeros de dos vuelos procedentes de Sudáfrica dieron positivos al COVID-19 y se estima que la nueva variante podría estar entre los viajeros. La mutación Omicron fue notificada por primera vez por el gobierno sudafricano el 24 de noviembre. La Organización Mundial de la Salud la calificó como preocupante y afirmó que podría llevar varias semanas determinar si la mutación supone cambios en la transmisibilidad o en la gravedad del COVID-19, así como en la eficacia de las vacunas. Ante la situación, muchos países han suspendido viajes con Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique y en algunos casos Malawi. Creo que esto no tiene sentido. No puedes simplemente, no puedes ser tan repentino. Es necesario que haya políticas e implementación de cosas. Necesitas hacerlo gradualmente. Entiendo que es un virus y estas cosas están afectando a la gente, pero está afectando la economía, está afectando a la gente. Hay tantas cosas afectadas por esto. Reino Unido, Francia, Italia y Suiza prohibieron los vuelos provenientes del sur de África, una medida efectiva desde el domingo en Rusia y del martes en España. Estados Unidos suspendió la entrada de viajeros procedentes de esa zona de África, excepto quienes sean estadounidenses o residentes permanentes. Canadá, Brasil y países árabes como Arabia Saudita también adoptaron restricciones. Japón endurecerá sus limitaciones de entrada, con 10 días de aislamiento para todos los llegados del sur de África. Y Corea del Sur aplicará restricciones de visados y una cuarentena desde el domingo para los pasajeros procedentes de ocho países, incluida Sudáfrica. El gobierno sudafricano se dijo castigado por haber detectado la nueva variante y lamentó que su excelencia científica a la hora de haberla descubierto termine penalizando al país. El coronavirus ha dejado más de 5 millones de muertos en todo el mundo desde su aparición en China a finales de 2019, aunque la Organización Mundial de la Salud estima que las cifras reales podrían ser muy superiores.